Ah, yo prefiero un galón de gasolina bien usado y más que ahorita la gasolina está bien barata No, pero como Don Johnny tiene hielo Ah, sí, pues sí, pero no es lo mismo Ya venían como 10 hielos pasteles Buenas, buenas, ¿cómo está? No, porque salgo muy cachetón No, usted, no, usted, no pasa nada ¿Cómo estamos, compa? ¿Todo bien? Qué rico le huele la camioneta, como Estados Unidos le huele No, es otra cosa, el perfume de él quiere hueler Este, diablo Está celoso, vengan No tenga pena, no tenga pena, usted Se viene escondido No, si esto es lejísimo, lejísimo Le traigo a mi hijo que es fanático suyo y quiere una foto suya Hízole una foto, usted Un video, un beso, un beso y quiere una paraísta Y un hijo, una boda, casamiento Gphasi, más que Bye, Chelito Uy, uy, besi No voy a ser uno delante No voy a hacer uno de las calles tatuado No voy a hacer uno de las calles tatuado Oye lo va a decir porque NANO no está, decilo No, él es mi chero Ya me había dicho que iba a venir Nos andaban buscando verdad Este niño, vení Ellos lo siguen a ustedes allá y los felicito Yo no sabía Si, Gran Flow Esto acaba de golpear la Alejandra Mira, esto se acaba de golpear Mira, mira Gran Flow Gran Flow como si fuera de Puerto Rico Mira el Flow Tira Flow Sí Sí Estamos contentos Ven, va que, mire, ve Va que ustedes me ven Es salvadolera Pero está ya Venga, sí Venga, sí Y vengo aquí al Salvador Rápiale vaya Rápiale vaya Emerson Emerson Tú eres Chely Tú eres mi bombón Bessy No era con vos Bessy No, yo Yo estoy cantando a Puerto de la Bessy Una de Justin Bieber te va a cantar No, yo te veo No, él canta como de banda Algo así corrido le veo que canta Qué chivo es tu tatuaje Qué chivo es tu tatuaje Lástima que soy negro No, no me queda bien En blanco queda Él es bien chelito ¿Vos no? Es que sí ¿Cómo tú te llamas? El Diablo Es escrito, man La diferencia entre el luz y la oscuridad Ay, Bessy Se te va a cumplir el sueño Se te va a cumplir el sueño Es ese otro que venía tan nerviosa Ah, ah, ah Nerviosa, nerviosa ¿A quién querías conocer? ¿A quién querías conocer? No, no ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Esa es la Jenny! Se destapó, se destapó el disco Ah, que Jonathan Ah, usted Jonathan Mucho gusto Mire, a este hombre se derrite ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué amas! ¡Los papeles! 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 ¡No es el otro mamá! La maleta ¡Los papeles! ¡Está bien! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡El algo chiquito! ¡Algo chiquito! ¡Theyñame así! ¡Algo chiquito pero grande! En el cerebro y el corazón ¡Armosa insultan! ¡Es que mol chaos! ¡Está de la misma estatuta! ¡Diga! Voy a aprovechar, yo no conocí este proyecto o esta onda, pero lo quiero felicitar. No le hagas caso porque es de arena. Tú eres de arena. No es la verdad lo que está diciendo. Ve que pura paja nos está dando. Y agarran sus carteras. Pero les vi un video. Un video apenas. Yo lo vi y yo lo quise compartir. Le estoy hablando hace un año, por ponerle algo. Pero estos amigos vienen de allá de Los Angeles y me dicen, quiero ir allá a 4K. No se si. Una semana vengo y ya tiene como 6 meses. Eso que hacen ustedes hermano. A vos, si vos sos el de esta onda, te felicito. Gracias, gracias. Y a todos ustedes los felicito. Gracias, gracias. Eso que hacen por esa gente. Ey, de plano. Y lo que tú haces por tu pueblo, por tu gente aquí, es mucho mejor. Así es El Salvador. Y gracias porque de plano, yo he quedado impactado. Impactado. Pero a mí me conmovió. Y lo pensamos de todo esto. Lo pierdo. Mira, hermano. Lo pierdo. Ya lo puse en tu lado. No, no, no. Lo que pasa es que... Debemos de ser prácticos. Sí. ¡Besos! 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 Me dijo... Robaron. Y me dijo... Al tapo. Al tapo. ¡Besos! 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 porque yo me impacta porque desde los ángeles me contaba de ustedes y yo no conocí como es posible que yo siendo de aquí no había visto esto pero hoy que lo veo que estaba ocupado mi respeto para ustedes y gracias y presidencia ¡Está feliz de estar contento! ¡Y con sangre! ¡Trabajo dentro de todo! ¡Y con sangre! ¡Ya la puede! ¡Sí se la puede! ¡Sí se la puede! ¿Y usted cómo le da mi cartera? ¡Si yo ya dentro la tenía! ¡Ay ya ve! Revísenme cuando llegue hasta allá ¿Quiere que la revise? Yo aquí llevo varias cosas ¡Venga pues! ¡Lo voy a revisar! ¿Qué dice que le mire un gran paquetote? ¡No le aconsejo que pida que lo revisen! ¡Aquí va a salir siempre! ¡Ya le dieron un gran paquete! ¡Sí! ¿Qué dice? ¡Ya le dieron un gran paquete por eso! ¡Cheles! 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 ¡Cheles no! ¡Cheles que la han iniciado! ¡Todo! ¡Camarón es el niño hermano! ¡Shush! ¡Ches! ¡Aaah! Ahhhh Lo malo que no Juego, Juego 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 Él, él, él Viene enamorado por uno que le dicen Diablo, ¿como? Ah, el diablo Diablo El diablo Aprovechen los 5 segundos Cada 24 horas Miren 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 Como ya dijeron que usted se lleva la cartera Miren como lleva la cartera el diablo Juego Hombre precavido Vale por dos Este man está enamorado de una de ustedes Lo que pasa Es que a él Lo va a ver la esposa No 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 ¿Quién va a decir quién es? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya la hizo, yo no! ¡Papá! ¡No, no me dijiste así! ¡Ay, es tu papi! ¡Papá, de la lidia! ¡Aquí te la llevé la sangre de la sangre! ¡De la lidia! ¡Papá, Pele! ¡Papá, Pele! ¡Que a tu mamá le gusta! ¡Papí! ¡No te va a quedar estas cosas! ¡Papá, Pele! ¡Papá, Pele! ¡Papá! ¡Papá! ¡El gringo salvadoreño, más salvadoreño que todos! ¡Vaya bebé! ¡Vaya bebé! ¡No se apenude usted! ¡Es el tesorero que viene! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Lo que dio él, me quitó la palabra a mí, eso lo quería decir. Felicidades por todo lo que hicieron para la gente. ¡Aquí por ustedes! ¡Que todos pueden entender! ¡Pero ya me lo dijo! ¡Pero ya me quitaste toda la palabra! ¡Ya estuvo! ¡Todo roba! ¡Ya estuvo! ¡Aaah! 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 ¡Practicamente! ¡No! Les voy a decir! ¡Practicamente dio robo! No estoy hablando... ¡Aquí no estamos en un meeting, compañeros! esta mañana que el joven venia pero bien nervioso y que nos van a decir y que me va a decir y y y y y y y Yendo, 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 yendo No, yo soy macho, ahí tengo mi chaval ¿Se pasa o se trae? Ahí como usted lo quiera ver Es que yo busco que yo lo trae Ya voy caminando de otra forma Tenga cuidado, miren los ojos que le hace esta bicha Estás de celosa pues La tóxica Dice que todas ustedes tienen novio, ya dice Ah, sí